El primer experimento x ova 2 parte 1. Es una mañana muy tranquila y bella en mi isla y fortaleza en el medio del mar algo con cual me gusta despertarme a las 7 de la mañana, para ver el sol en el medio del mar, desde mi ventana de mi habitación poder ver ese amanecer es algo que me indica mi hora de despertarme o solo es la costumbre dormir a las 11 de la noche. Soy un hombre algo desordenado pero al menos no soy un perezoso como Sans el esqueleto, de hecho puedo ser también ordenado, pero no tanto como Twilight Sparkle me dirigí al baño al darme una ducha para despertarme mejor, cepillarme los dientes y hacer mis necesidades el metal virus se acabó, pero eso significa que me esperan más problemas, con Sonic, Eggman y la restauración lo mejor era prepararme como pueda, creando las naves y robots de Star Wars sería beneficioso pero lo principal sería mejorar a los Mecha Robots y los Mecha Halo cuando salí de mi habitación para desayunar me encontré con una sorpresa sin querer en el pasillo Shageta. Ese Stick, ¿por qué rayos estás desnuda? Le pregunté con molestia mientras apartaba la mirada, la tejón me mira con una expresión de confusión Stick. ¿Eh, que no se tiene que quitar la ropa para bañarse? Preguntó con su inocencia y confusión, Shageta. Bueno, sí, pero en el baño, no en el pasillo con dirección a tu baño. Le respondí con más molestia, Stick. Oh, bueno, me voy a bañar, se despidió con tranquilidad, suspiré con pesadez, la inocencia de esta niña a veces era molesto. Hace poco Stick aprendió a bañarse sola, la razón era porque no quería dejar que uno de mis máquinas la limpiara diciendo que no dejara que la profanara. Deje de lado eso y me dirigí a la cocina poco después de tomar un café con pan. También quise ir a ver cómo iba mis dos esmeraldas artificiales, la razón era porque esas dos esmeraldas son especiales, uno contiene pura energía positiva y el otro es de pura energía negativa que se conectaba a una tercera esmeralda que será de energía neutral. Pero lo peculiar es que la esmeralda neutral tiene una forma triangular al principio fue complicado debido a las energías opuestas, pero después de tanto intentos logré crear una esmeralda especial que es efectiva para ser el contenedor. Pero tenía que esperar a que las energías se combinen bien y absorba completamente ambas energías opuestas. Por precaución lo mantuve lejos de la esmeralda maestra y las Chaos Esmeralda entré a la sala para verificar los resultados del proyecto de crear la primera esmeralda X de energía neutral Shageta. La descarga de energía está al 76% y subiendo cada momento, dije viendo la computadora, en eso habla mi ayudante robótica con la apariencia de Shagia Corneli. En unas dos horas para que la energía esté completado y el procedimiento estará completo, añadió ella estando al lado mío, Shageta. Bueno, esperaré hasta que el proceso termine, me dedicaré a entrenar por el resto del día, le dije a la mecha procediendo a levantar, hoy por si acaso manténlo lejos de la master esmeralda y de las esmeraldas Chaos por si acaso. Para evitar algún choque de energías desconocidas, le ordené dirigiéndome a la salida, cuando salí del laboratorio me encontré con una zorra roja llamada Fiona pero su vestimenta es diferente a lo habitual Fiona. Hola jefe, ¿qué tal mi nuevo look? Presumió ella queriendo lucirse, Shageta. Oh, em, creo que el color negro combina mejor contigo, pero lo que llevas puesto no está nada mal, le alaje un poco viendo su combinación de colores, la roja solo sonrió un poco más Fiona. Oh, ¿con que eres de esos hombres que gustan del estilo gótico de las mujeres o solo te gusta el color negro viniendo de alguien que parece que le gusta color azul? Me comenta con una risita, Shageta. ¿Acaso quiere llamar mi atención? Pensé un poco confundido, Fiona. Y me preguntó, ¿qué harás este día con el tema de ese virus terminado? Preguntó curiosa, Shageta. Pensé en entrenar con Chise, para que también me enseñe varias técnicas de pelea, ¿quieres unirte a mis entrenamientos? Le hablé con calma, Fiona. ¿Con esa gata tetona? Pasó, me respondió con molestia y cruzada de brazos, Shageta. ¿Por qué la odias? Digo, puede ser un poco molesta pero es una buena mujer si la conoces bien, le pregunté queriendo convencerla, Fiona. La razón que la odio son varios, pero lo principal es que ella actúa como si fuera muy superior a mí y incluso me molesta por varias cosas que yo no puedo hacer ni lograr como ella, se quejo dándose la vuelta o marchándose, a veces su personalidad se asemeja a una tsundere o una mujer que busca constantemente atención y cuando le das atención ella se enoja dejando eso de lado. Procedí a ver un poco el campo de plantación para verificar los cultivos de las plantas del universo de PVZ y ver a la girasol que ha crecido un poco por el momento. Cultivaré 5 plantas de dicho universo que serán los siguientes. Lanza guisantes los comunes que pueden evolucionar, girasoles, nueces, plantas caníboras y hongos hipnóticos para otros usos. Más adelante cuidar los cultivos y asegurarse de que estén bien cuidados que necesiten Shageta. Espero que cuando las plantas crezcan no sean problemáticos, pensé reconociendo la personalidad que pueden tener las plantas, pero cuando pretendía irme me encontré con la echidna del clan de la legión oscura pero ella también llevaba una vestimenta diferente a lo habitual Shageta. Hola linda, bonito traje, le saludo halagándola un poco, linda. Eh, gracias, supongo, Chise fue la que me puso esta vestimenta, aunque yo no le pedí que me la pusiera, me habló susurrando lo último, Shageta. La verdad te ves genial, es bueno que a veces cambies tu estilo, le dije admirando un poco su ropa, de la nada una gata marrón aparece atrás mío Chise. Gracias por tu sinceridad y gratitud. Dijo ella con alegría, su repentina aparición me sobresalto un poco aún no me acostumbro sobre que a veces aparecía de la nada me recuerda a cierta pony fiestera de nombre Pinkie Pie aunque ella es mi tercer pony preferido, puede llegar a ser muy molesta e irritante para alguien que quiere paz y silencio, la primera es la linda Flutters y Shageta. Oh, hola Chise, parece que amaneciste feliz. Le dije recuperando mi calma, Chise. Por supuesto, yo siempre estoy feliz mientras tú estés feliz, hablo con su tono alegre, su vestimenta no cambió de lo habitual, solo que a veces no usa sus lentes Shageta. ¿Podemos seguir luego donde nos quedamos en el entrenamiento de control? Le pedí con naturalidad, Chise. Claro, pero creo que debemos entrenar en otro lugar fuera de la isla, me dijo poniéndose un poco pensativa, Shageta. ¿Por qué razón? Le pregunté curioso, Chise. No tenemos mucho espacio en la isla y entrenar en un campo más abierto y libre sería beneficioso, me explicó ella, Shageta. Bueno, entrenar en otro lugar que no sea en la isla puede ser peligroso y si somos vistos por alguien. Le pregunto algo inseguro, Chise. Calmado mi inseguro y serio novio, si eso pasa, yo la gata y maga más exil podrá borrarle la memoria a cualquiera que nos vaya a espiar. Presumió ella haciendo una pose infantil, yo como una gota de sudor en mi frente le dije Shageta. Ya te dije que no soy tu novio, le hablé un poco nervioso, Chise. Aún no lo eres, solo espera, comentó con diversión, por alguna razón métense un poco por su comentario Shageta. Cambiando de tema, que no significa que tanto yo como tú podemos crear una dimensión artificial para entrenar. Le pregunté recordando ese detalle, ella abrió los ojos de la sorpresa y respondió Chise. No me cambies de tema, vamos a salir a entrenar y punto. Me habló agarrándome del brazo y llevándome a algún lugar, Shageta. Está bien, está bien, ¿por qué tanta exigencia por entrenar? Le pregunté siendo arrastrado por el suelo, Chise. Ya lo verás, comento con una sonrisa, sin parar de arrastrarme por el suelo de concreto mientras sostiene mi brazo. A veces se le olvida de que ella es más fuerte que yo y llega a sobrepasarse sin querer. Pocos minutos después si no fuera que le dije que se tuviera, no se iba a dar cuenta de que me había arrancado el brazo por uso de su fuerza. Lo bueno es no fue nada grave debido a mi regeneración y unir mi brazo de vuelta con mi cuerpo. Ella me dijo que esperada a las afueras de la fortaleza mientras ella se cambiaba a algo que creí tonto debido a que se le olvidó que puede cambiar su ropa usando su poder. Me quedé mirando el mar de brazos cruzados mientras pensaba de cómo debería tratar ahora con el tema de Sonic y Eggman para acabar con el imperio de Eggman. También necesitaría un ejército más grande de lo que tendría y si quería vencer a Sonic completamente debo superarlo en todo su estilo pero sabía bien que no estoy a la altura de poder derrotar a ambos. Actualmente la voz de mi maestra Gatuna tomó mi atención chise. Hey Shaq, ¿cómo me veo? Gritó ella saliendo de la fortaleza, cuando fijé mi mirada a ella me quedé con la boca abierta de la impresión esperaba que usará su ropa eróptica de combate que siempre usa. Pero ella ahora usaba un vestido rojo con medias largas de color negro con tacones del mismo color y sin sus lentes de contacto que a veces usa no sabía que responder y solo dije Shageta. Eh, te ves maravillosa como siempre, le contestó un poco apenado queriendo darle un cumplido sincero, la marrón solo sonrió con alegría chise. Oh, gracias, eres muy amable, comentó ella animada, Shageta. Y. ¿Dónde iremos? Le pregunté poniéndome al lado suyo con dudas, chise. MMM, te irás así. Preguntó con su mano en su barbilla, Shageta. Claro, es mi traje de batalla y entrenamiento, ¿por qué no lo usaría? Le respondí confuso, chise. Ya lo verás, me comentó poniendo una sonrisa felina, cuya sonrisa no me gustaba porque sabía que ella tenía algo entre manos sin decir nada. Ella me tomó de la mano y desaparecimos en un abrir y cerrar de ojos pero eso era visto por una equidna de piel roja y ojos celestes y una vestimenta simple pero un poco pequeño para ella. Ella solo se rió un poco sabiendo de las intenciones de la gata Tikal. Oh, Shageta, aún eres inocente sobre el amor, ¿no es así, chaos? Se giró a su amigo, el mencionado sale del mar asintiendo a lo dicho. Es un ser que se describe casi totalmente de líquido de como agua a excepción de sus dos ojos verdes y algo que se describiría como su cerebro visible en otro lugar, específicamente en algún lugar de Sunset City. Cuando aparecí a lo lejos de dicha ciudad me confundí por el lugar donde me encontraba y mire a mi acompañante Shageta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Esta zona está muy cerca de esa ciudad? Le pregunté cruzándome de brazos, chise. Fu fu fu, pues verás, ella juntó sus manos de manera maliciosa. En realidad te traje a una cita conmigo, me dijo de manera divertida, me quedé viéndola de manera incrédula por poco tiempo, solo para frotar mi mano en mi frente dando un suspiro de derrota. No podía hacer mucho contra ella, el tiempo que la pude conocer supe que no podía negarme o no cumplir sus caprichos. ¿Por qué me sería difícil ella tiene el poder y mirada suplicante para hacerme ceder a sus demandas? No porque sea sumiso, porque soy inferior a ella, y mucho. Shageta. Está bien, haremos esto si es lo que quieres, le hablé dando un suspiro de derrota, la gata solo dio un brinco de alegría al lograr su cometido chise. Pero, ¿irás así? Pregunto deteniéndose a verme, Shageta. Claro que no, mi rostro ya es conocido casi por todo el mundo siendo etiquetado como alguien peligroso y buscado por el gobierno mundial, a pesar de toda la ayuda que les brinde contra el metal virus, na. Eso no importa ahora, le respondí reflexionando un poco, chise. Calmado, es porque los líderes te consideran muy peligroso para dejarte libre así de fácil, y sobre tu apariencia, ella sacó su teléfono y me muestra una imagen, es de un erizo blanco con ropa ojos celestes y una cola larga Shageta. ¿Acaso tomaré esta apariencia? Le pregunté un poco incrédulo, chise. Es la opción más obvia, me comentó con una sonrisa, suspiré en derrota y mire atentamente la imagen memorizando cada detalle de la imagen y luego cambie mi apariencia y armamento a como estaba la imagen al estar más acostumbrado y adaptarme más en esto de alterar mi apariencia también me ayudó a cambiar también mi armadura a ropa normal aparentemente Shageta. ¿Estoy listo, como me veo? Le pregunté mirando mi vestimenta, chise. Te ves genial, aun que me hubiera gustado que mantuvieras tu apariencia original para esta cita, comentó con alegría, Shageta. ¿Por qué algunas dicen que prefieren mi apariencia original, no es como que si fuera bastante atractivo? Pensé con confusión y dudas, luego la gata nos teletransportó en un callejón de la ciudad y una mirada rápida para ver si nadie nos vio aparecer o salir del lugar. Habla Shageta. Bueno, ¿qué quieres hacer en esta cita? Porque la verdad no sé dónde empezar, le hablé un poco dudoso, chise. MMMM, ya sé, podemos ir a divertirnos en la tienda de juegos y luego podemos terminar el día comiendo helado. Me respondió dando una idea, Shageta. ¿Qué no es tomar helado? Porque el helado es líquido endurecido por el frío, le corregí dándome punto de vista, chise. Bueno, iremos por un helado, para evitar confusiones, terminó de decir jalando mi brazo, Shageta. Está bien, pero evitemos llamar la atención y evitar entrar en conflictos innecesarios, le dije poniendo dos reglas, chise. Ki señor oki doki, me respondió de manera infantil, salimos del callejón siendo llevado a lo mencionado por la felina pocos minutos después y al toparnos por los ciudadanos mobian normales cuando le dije de que no llamaríamos la atención de los habitantes, fue imposible de cumplir rápidamente. Los mobian fijaron su atención a chise, tanto hombres como mujeres tenían varias razones para fijar su atención en ella, una de ellas es su atractivo físico y belleza deslumbrante característico de ella y otras razones fueron de que caminaba agarrándome de mi brazo y poniéndolo al lado de su pecho para molestia mía. Yo por otro lado no llamaba mucho la atención de los ciudadanos, aunque sería raro ver un erizo con este diseño en estas calles y más cuando está acompañado de una bella mujer quien no para de abrazarlo. Pero otra cosa que me molestaba por alguna razón eran las miradas de algunos mobian masculinos, sus miradas eran desde pervertidas y envidia por mi pero tenía un poco de satisfacción al notar sus miradas envidiosos y celosos por mi posición con chise, demostrándoles que jamás les pasara algo como esto. Si, a veces soy un sádico que disfruta molestar a otros por diversión, pero no de manera física sino de manera psicológica. Shageta. En, chise, ¿sabes donde se encuentra ese lugar de juegos? Le pregunté en voz baja, dándome cuenta de ese detalle, chise. Por supuesto, no te traje a esta ciudad por casualidad, me respondió en voz baja, Shageta. Cierto, le comenté sin expresión, a la distancia visualice lo que sería el lugar donde se juega diferentes videojuegos al momento de que entramos llamamos la atención de la mayoría de los que estaban adentro no había humanos, solo mobian de los dos géneros Shageta. Oh, genial, llamaremos la atención de cualquiera aquí gracias a chise, pensé un poco molesto por la atención, los susurros y miradas hacia chise no se hicieron esperar venían desde halagos por su atractivo hasta palabras pervertidas por su sexualidad notable aparte de los susurros que venían de mí. No eran nada más que palabras de celos, envía y insultas por lo afortunado que soy, me sentía más enojado que contento ahora y si no fuera por mi conciencia y razonamiento, les hubiera roto sus bocas para que ya no digan estupideces. Chise. Uh, Shag, juguemos ese. Dijo ella señalando un juego de dos controles, parecía ser un juego de peleas con la imagen de Sonic contra Eggman Shageta. MMM, tu mandas ahora, le respondí dirigiéndome al juego, ella también se acercó para jugar conmigo en otro lugar, en mi fortaleza nos centramos en una zorra mobian hablando con una mecha modificada Fiona. Y entonces Shageta está creando esmeraldas artificiales para que sirvan como baterías y poder usar una forma super o algo parecido? Le repitió lo mencionado por la otra con dudas, Mellie. Afirmativo, fue su simple respuesta, Fiona. Wow, parece que Shageta se está tomando esto de derrotar a Sonic y Eggman completamente muy en serio, comentó con una pequeña sonrisa, Mellie. Él siempre se lo toma la mayoría de cosas en serio, le dijo ella en su tono sin emoción, Fiona. Pero ya han logrado crear algo parecido a una batería de energía caos? Preguntó curiosa, Mellie. Por el momento solo chispas supremas que sean una combinación de la energía de la caos esmeral, le respondió ella, Fiona. ¿Qué son esos de chispas supremas? Le volvió a preguntar confundida, Mellie. Así se llaman los núcleos de energía de los Decepticons, actúan como un corazón, le explicó, pero mientras ellas hablaban en el laboratorio donde se hacían experimentos ocurría algo. La esmeralda especial de energía neutral está brillante en color gris, pero lo peculiar era que el brillo comenzaba a tomar una forma de a poco asimilándose a un erizo de gris claro. Con zapatos y guantes por alguna razón de manera inesperada ocurre una explosión creando mucho humo. En el proceso de una sombra se podía visualizar un modian con rasgos parecidos a un erizo con sus guantes y zapatos, pero con la esmeralda experimental en su pecho la fuerte explosión fue escuchada por casi todos en la fortaleza, alertando a varios Fiona y Mellie también sintieron esa explosión Fiona. ¿Qué fue eso? Una explosión. Preguntó mirando a la robot, la mecha no respondió y corrió al lugar de la explosión siendo seguida por la chica rojiza y cuando encontró el lugar donde estaría el laboratorio, la puerta estaba destruida y ya no había humo pero aún quedaba un poco de fuego en el lugar la mecha entró en el interior y miró a alguien que jamás había visto el ser desconocido también fija su mirada a la llegada con curiosidad y confundido siendo nada más que... Nazo de Egeok. Mellie. Quieto ahí o atacó, quiero que se identifíquese ahora. Le amenaza apuntándole con su mano, el recién llegado no respondió y se la quedó mirando un poco en silencio para de un rápido movimiento correr contra la mecha. La robot al ver que se acercaba a ella rápidamente comenzó a dispararle al erizo gris claro quien solo esquivó sus disparos sin problemas para luego darle un golpe directo en la cara de la mecha sin darle tiempo de esquivarlo y atravesando está el muro que estaba detrás suyo. Esto era visto por Fiona que se asombró y retrocedió un poco por el repentino y rápido ataque. El erizo movió su cabeza mirándola un poco como analizándola. La zorra movían solo se le ocurrió huir al saber bien que está en desventaja por fuerza. Ella sabe bien que darle un golpe a Mellie no es tan fácil como parece, aún usando el traje Gans X. Nazo no le importó que ella escapará porque no era de su interés pero sin que se lo esperaba recibió un disparo de un misil que no le hizo casi nada de daño fijando su mirada a su atacante, siendo este un mecha alo X. Más mecha alo X. Vinieron detrás de Nazo y otros de frente. Estas máquinas le apuntaron contadas sus armas. Al erizo este lejos de rendirse. Solo pone una sonrisa para luego arrojarse contra las máquinas. Estos obviamente respondieron a su atacante con disparos consecutivos. La mecha se pone de pie. Siendo esta la que llamó y alertó completamente a toda la base. Después de haber caído al suelo su rostro estaba un poco margullado, pero la apolación de su cuerpo se encargó de reparar los daños recientes. Esta miró al erizo gris destruyendo a las máquinas sin tantos problemas. Más como si un juego se tratase aprovechando la distracción del erizo. Ella se mueve buscando a más refuerzos sabiendo rápidamente su desventaja. Meiji, Soundwabe, Shokwabe y Arcee, necesito su ayuda rápido. Habló ella por un comunicador. Los mencionados se activaron de sus cápsulas y prosiguieron a dirigirse en a la posición de Meiji. Mientras eso pasaba, con las demás se juntaron un poco a las afueras de la fortaleza linda. ¿Qué demonios acaba de pasar? De pronto sonó una alarma en toda la isla. Preguntó ella a las presentes, Tikal. Mirando cómo se están moviendo los robots y escuchando las explosiones, yo diría que estamos bajo ataque, le contestó ella un poco preocupado, Stix. Bajo ataque. Les dije que algún día seríamos atacado por invasores de otro mundo. Habló ella un poco paranoica y exaltada, linda. No creo que sea un ataque de invasores de otro mundo, le negó ella cruzándose de brazos, Tikal. ¿Entonces de quién será? Preguntó ella esperando una respuesta, su respuesta sería respondida por una Fiona corriendo con el traje Gans puesto y algunas armas con ella Fiona. Estamos siendo atacados por un erizo, le respondió un poco cansado por correr mucho aún con el traje, linda. ¿Un erizo, qué clase de erizo? Le preguntó confundida, Fiona. Uno que nosotras y creo que Shageta desconoce, le respondió con un tono serio, Stix. Hablando de erizos, ¿dónde está Shaglet? Preguntó ella diciendo mal mi nombre, Fiona. Ya que lo mencionas, tampoco lo he visto desde hace poco, pero tampoco me encontré a esa gata pervertida, hablo analizando un poco, linda. Eso significa que ese erizo tuvo que salir con la gata en algún lado, mencionó uniendo cabos, la echidna solo se puso un poco nerviosa porque ella sabía bien la razón de mi ausencia mientras la zorrita se frustró y molestó a la vez por oír eso Fiona. ¡Oh mierda! Justo cuando se les necesita a esos dos no están, hablo cruzando doce de brazos con irritación, linda. ¿Qué momento tan desafortunado? Compartió la misma emoción, Stix. ¿Y qué haremos ahora? Preguntó mirando a todas, Tical. Creo que lo más seguro es, pelear, le respondió un decaída, su conversación fue interrumpido por una gran explosión en una torre de la fortaleza cuando miraron a algo caer cerca suyo, las espantó un poco pero se sorprendieron al notar que Cayo era mazo quien había sido lanzado por un ataque de parte de los Decepticons y las demás máquinas cuando las chicas lo miraron se confundieron y asustaron un poco por su presencia Fiona. Él es el enemigo que está atacando la base. Les dijo a las demás mientras revisaba sus armas, rápidamente todas se pusieron alertas incluso la entidad de agua caos linda. Fiona, rápido, danos armas. Le ordenó a la mencionada, la roja obedeciendo a lo dicho les arrojó diferentes armas a las tres chicas cuando la equidna recibió su arma esta quedó atónita y perpleja por lo que recibió linda. Esta porquería de bolsillo se va a romper. Le gritó a la roja señalando el arma, Fiona. La que se va a romper serás tú si no te defiendes ahora. Le gritó disparando al erizo, los disparos no le provocaban mucho daño y lo peor era que sus heridas visibles se curaban rápido. Fiona al notar que no le hacía nada de daño y que estaba muy cerca suyo solo pudo responder con una patada en la cara usando el traje Gans pero para la deserción de la chicanazo agarró su pie como si nada para luego lanzarla contra la pequeña Lemur antes de que ella pudiera disparar. Luego fijó su mirada a la chidna, esta se tenso la mirada que le daba, pero se armó de valor para apuntarle con su pequeña pistola linda. Cucito ahí o di disparo. Le amenazó nerviosa, el erizo artificial miró su arma y solo pudo soltar una risita para rápidamente estar frente a la Mobian, esta por la sorpresa dio un disparo directo a la cara pero el disparo mandó a volar a la chidna por la inesperado presión del daño dejando un poco de humo en la cara de Nazo. Este dio un paso por detrás ante el daño y dio un gruñido de dolor agarrándose la cara y por primera vez dijo algo con una voz un poco profunda y ronca. Nazo. Eso, dolió, pero no tanto como te dolerá a ti, le dijo con enojo, quitándose las manos de la cara mostrando que su rostro se había regenerado completamente. La chidna se pone de pie con un poco de dificultad notando que no le hizo daño. Volvió a apuntar su arma al erizo, pero este con su velocidad agarró la muñeca de la chidna y con su otra mano le quita la pequeña pistola y la rompe sin problemas. La chidna se asustó y desesperó. Al no poder liberarse el erizo cargó una esfera de energía de color rojo antes que pudiera usarlo contra la chidna recibió un poderoso disparo de energía que lo mandó a estrechar contra la pared de la fortaleza a la que le dio ese disparo fue Tikal sosteniendo un arma poderosa del universo de Don Tikal. Lamento atacar, pero parece ser el único modo de detener tus acciones, comentó ella bajando la pesada arma. El erizo salió de un estallido de donde se estrechó en contra la chidna espiritual para ser recibido por un golpe de chaos. El erizo miró a su nuevo oponente un poco dudoso por su apariencia luego miró detrás suyo notando que una máquina avanzada llamada Van Zero venía a su dirección acompañado de los tres Decepticons y máquinas restantes antes que pudiera hacer algo. Melly le había dado un potente golpe mandándole a estrellar contra el suelo y acto seguido todas las fuerzas comenzaron a dispararle en el suelo. Debemos llamar a nuestro maestro, él podría detenerlo, le dijo a las chicas, Lienda. Pero no sabemos dónde está, le respondió ella molesta, Melly. Entonces de eso me encargo yo, le respondió poniendo vuelo, Fiona. Ey, espera. ¿Quieres que nosotros lo distraigamos? Le pregunta incrédula, no recibió respuesta y solo miró como la mecha se alejaba a Tikal. Creo que si debemos distraerlo para que llegue la ayuda, le habló ella, Lienda. Como sea, tenemos que detener a este tipo a como de lugar, ordenó ella agarrar otra arma del suelo, sin más solo intentarán detenerlo como ellas puedan. Volviendo a la cita de Shaggy, se quise decir Shaggyta X. Chise ahora estábamos intentando jugar el típico juego de agarrar algún premio usando un gancho robótico. Jamás en mi vida jugué esta clase de juego, pero si lo llegara a jugar posiblemente pierda varias veces. Eso sería en mi caso. Pero para Chise es otra cosa. Ella llamó la atención de muchos por la forma fácilmente que ganaba. Ahora me sentía humillado por parecer un perdedor en los juegos. Eso era de esperar de mí. No soy muy bueno en los videojuegos y Chise es realmente muy rápida y habilidosa en los juegos. Me mantuve de pie viendo como ella ganaba otro peluche especial mientras yo ya sostenía varios que ganó anteriormente. Esto me recordaba cuando salí con Fiona en aquel parque de atracciones hace un mes Chise. Hey Shaggyta, mira un peluche que se parece a Sans. Me dijo mostrando el peluche para el asombro de algunos. Shaggyta. Está bien, fue mi simple respuesta seca. Entendí que en este mundo existen varias franquicias de juegos de mi mundo pero solo los que salieron desde el 2010 de mi mundo nada de lo clásico como lo más conocido eran The Undertale, Minecraft, Animal Crossing y Pokémon por alguna razón Chise notando mi tono sin emoción habló Chise. Oh, ¿por qué tan triste Shag? ¿Acaso no te estás divirtiendo? Me pregunto acercándose a mí, Shaggyta. No, 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 bueno sí, le respondí mirando para otro lado, ella pone su mano en mi mejilla para hacer que la mirada chise. No te sientas como un inútil a cualquier cosa, solo intenta ser un poco optimista, me dijo con cariño queriendo animarme, pero el momento fue cortado por unas voces que se oyeron cerca nuestro cuando mire a alguien que se puso al lado mí lo reconocía al instante Shaggyta. Meiji, ¿qué haces aquí? Pregunté un poco sorprendido, la nombrada respondió Meiji. Señor, ocurrió un problema en la fortaleza y necesitamos de usted y la señora. Chise, me dijo con su tono serio, me quedé muy sorprendido al saber que mi casa fue atacada pero no sabía por quién Shaggyta. Lo lamento Chise, pero creo que tenemos que parar esta cita por el momento, tenemos una emergencia ahora, le dije con seriedad, la gata quedó algo sorprendida y mal porque su momento fue interrumpido, otra vez. Rápidamente salir del lugar siendo seguido por Meiji y Chise mire a mi alrededor para ver que no había nadie viéndonos y luego di un chasquido haciendo de que mi trono tecnológica apareciera enfrente nuestro cambié mi apariencia y armadura a la original y me senté sin decir nada activando la teletransportación de mi trono desapareciendo del lugar con Meiji y Chise a mi base mientras que en la fortaleza las cosas en poco tiempo no terminaron bien, las fuerzas robóticas cayeron a montón quedando los Decepticons y los robots Metroid aún en funcionamiento desgraciadamente los Decepticons no podía usar su forma Neo al no tener la energía suficiente y la actuación necesaria mientras las chicas intentaban todo lo posible contra Nazos o un duave. activar ataque puño sónico gritó lanzando su puño con ondas sónicas contra el erizo ambos conectaron sus respectivos puños en un golpe generando una pequeña onda de viento que por poco mandó a volar a las chicas pero también se quedaron sorprendidas por la fuerza que demostraba el erizo gris el Decepticons miró su puño que salía humo señal del choque de fuerza bruta luego Shokwabe le disparó con su cañón al máximo Nazo también contrarresta con su energía roja dicho ataque siendo este el que ganaba terreno en el choque van cero debes protegerte también por atrás le comento atacando con ambas manos como cañón el erizo no pudo reaccionar a tiempo y recibió el disparo por detrás suyo y descuidando su lucha contra Shokwabe y para acabar Soundwabe y Arcee atacaron también con cañones de energía los cuatro ataques a la vez pusieron en aprietos al erizo generando así una explosión y polvo Fiona creen que con eso fue suficiente para acabarlo preguntó viendo con dificultad por el polvo Tikal no eso no fue suficiente respondió ella con preocupación de a poco el polvo se fue revelando a un erizo un poco dañado que se regeneraba los daños Nazo eso dolió eso me dolió mucho gritó con enojo lanzándose contra Soundwabe este rápidamente dio un puñetazo para detener al erizo cuando conectó su puño contra la frente del erizo artificial generó un fuerte choque pero para sorpresa de todos el erizo atraviesa y destruye la mano del decepticons para luego dar una poderosa patada contra el tobillo del robot destruyéndola también Shokwabe corrió a la ayuda de su compañero Nazo a notar su presencia atacó de un golpe rápido el cañón de dicho robot el decepticons intentó usar su otra mano para golpearlo el erizo lo detiene con su mano sin problemas para lanzarle una esfera de energía más potente que las anteriores logrando dañar el hombro del decepticons y darle por último mirada en Arcee y Vancero y dio dos rayos de energía en contra de los dos estos intentaron protegerse como pudieron solo para que luego se generarse una explosión en los robots ante esa muestra de poder todos las demás copias de Soundwave se lanzaron contra Nazo quedando encima de muchas máquinas pero no lo detuvo mucho tiempo Nazo generó una explosión rojiza librándose y lanzando a todos los robots a volar y uno de esas máquinas gigantes cayó encima de Chaos las chicas se asustaron por ver eso y se comenzaron a desesperar más sticks es un momo unstro dijo temblando de miedo linda mierda que podemos hacer para detenerlo de una vez se preguntó sudando de los nervios Fiona si las máquinas de Shageta y sus armas apenas se hicieron algo que te hace pensar que nosotros le haríamos algo le preguntó ella sonando sarcástica Tikal que quizás hay una manera pero se necesita las esmeraldas Chaos dio una idea ella con inseguridad linda que pretendes le preguntó mirando a la chica ella iba a responder pero se cayó al notar que el erizo había aterrizado cerca de ellas ellas se aterraron y se desesperaron intentando atacarlo con lo que tenía pero antes que el erizo hiciera algo recibió un ataque de energía que lo mandó al suelo todas incluso el erizo miraron arriba donde vino el ataque quedando las aliviadas al verme en mi trono acompañado de Meli y Chise en el aire el erizo gris claro me miró un poco extrañado pero manteniendo su seriedad hacia mi y Chise por otro lado yo me quedé en shock al reconocer al personaje creado por los fans de Sonic hace mucho tiempo muchas dudas rodaron por mi cabeza por saber de donde salió aun que sabía como nació originalmente pero la master esmeralda está purificada gracias a Tikal para que algo parecido pase note su pecho la esmeralda artificial lo que me dejó asombrado y perplejo Shaggetta si esa esmeralda está en su pecho eso significa que pensé analizando Meli ya escaneaste su energía vital le pregunté mirando a la mencionada Meli afirmativo señor por eso lo busque su energía es la misma que la energía de la esmeralda artificial me explico con su expresión seria esto es un problema aún no tuve la oportunidad de ver las capacidades de la esmeralda para ver que límite de poder llegaría y ahora creo que tendré que descubrirlo a las malas Chise oh ese no es Nazo tiene un poder muy grande comentó viendo al erizo pero el erizo sin perder tiempo se lanzó contra nosotros active el campo de fuerza de mi trono protegiéndome a mi y mis dos acompañantes Nazo chocó repetidas veces con la intención de destruir el campo de fuerza había modificado este trono tecnológico para que pudiera rivalizar contra Supersonic en asuntos que sea necesario y soporta muy bien los ataques del erizo pero se desconoce cuánto puede durar Shaggeta este es el plan simple Meli ayuda a las chicas y manda a recoger todos los robots dañados y maten la base segura de los ataques mientras yo lo distraigo y Chise se encarga de destruirlo di las órdenes mirando a las dos Meli asintió sin decir nada pero Chise no se sentía seguro por lo oído Chise que yo lo destruya no sería más favorable que tú mismo lo hagas pregunto confundida Shaggeta si me conoces bien sabrías que el poder de Nazo estaría a la par de Supersonic que te hace pensar que el que supera a Neo Metal Sonic le haría algo además tu poder debería bastar para acabar con el rápido o de lo contrario se haría más poderoso le expliqué con seriedad activando mi armadura la conversación se detuvo al sentir que el campo de protección recibió poderosos ataques de energía del erizo gris justo cuando iba a lanzar otro ataque recibió un ataque de energía por un robot en tierra cuando fijó su mirada al robot le lanzó su esfera y lo destruyó sin problemas pero a cambio se distrajo lo suficiente para que recibiera una gran esfera de energía verde que lo mandó a retroceder por intentar detener el ataque ese ataque fue lanzado por mi trono dándole tiempo a Meli en poder escapar para cumplir sus órdenes Shaggeta bien Chise yo voy a tenerlo lo mejor que puedo y a la vez tú lo atacas cuando se descuida le di la orden a la gata Nazo lanzó por fin la gran esfera de energía por el cielo estallando en la lejanía luego voló rápidamente contra mi estaba a punto de atacar con un rayo de energía pero Chise lo detuvo con una patada giratoria el golpe sorpresa lo tomó sin tiempo de reaccionar ella no se detuvo y le lanzó otra patada en la cara con su otro pie Chise o mejor deja que yo lo distraiga y tú lo acabas comento levitando con una sonrisa ahora necesito el traje de pelea apropiado para esto comento mirando su vestimenta roja yo esperaba que usará su traje de Chun-Li que usa para su entrenamiento ella dio un chasquido cambiando de ropa totalmente pero la ropa que usaba me dejó en shock nuevamente su traje ester yukosenketsu del anime Kill la Kill traje revelador y el óptico de color negro y rojo parecía tener guantes y botas muy largas pero dejaba mucho de su piel al descubierto a la imaginación me puse muy nervioso y avergonzado fin de la parte 1 de loba 2 ¡Gracias!